La señora que viene desde donde? De La Paz, Baja California. De La Paz, Baja California, porque viene a Tijuana desde La Paz, Baja California? Porque tengo artritis, fibromialgia y dolor en la pierna, mucho dolor. Y desde cuantos años tiene con artritis? Treinta y tres. Y porque no la han curado? Ha visto varios especialistas? Si. Treinta y tres años con su artritis? Si. Que barbaridad, cuanto ha sufrido? Mucho. Y ha pensado que aqui le podemos ayudar? Si. A ver doctor, como ve a la señora? La señora viene aqui con nosotros porque obviamente ha sufrido la artritis y le ha limitado en lo que es todas sus actividades físicas. Y el detalle que desde hace treinta y tres años esta con este problema. Obviamente allá la han tratado nada mas para el dolor, le han dado medicamentos para supuestamente controlarle. Pero pues en si no le han ayudado nada, no le han mejorado mucho su vida que digamos. Y pues obviamente la señora viene aqui con varias complicaciones con nosotros. Ok. El asunto es que para la artritis nada mas le dan esteroides biológicos que le bajan inmunidad. El esteroides le baja la inmunidad tambien. Y como esta sin proteccion le puede caer una infección y ahi se va. O le puede dar cáncer tambien. Ahí dice firme aqui porque si esto le puede dar cáncer. Bueno. También le dan metrotrexate que le tira todo el pelo. Le dan cloroquina. Que la pone ciega. Y no hay nada mas. Nada mas. Nosotros aqui tenemos veinticinco años de estar haciendo esto. Le quitamos todo eso porque nadie cura. ¿Cuantos años tiene con eso? Treinta y tres. Y entonces como es que no lo han curado con ese monton de venenos que le estan dando. Y no mas me. Un ratito me quita el dolor las pastillas que me dan. Y a otro dia amanezco igual. Ok. Para nosotros es infecciones que usted tiene en todo su cuerpo. Que le estan causando la inflamacion en sus articulaciones y en su musculo de todos lados. Que es lo que hacemos nosotros. Hace ciento cuarenta años el señor Luis Pasteur dijo. En el futuro todos los medicos se van a dar cuenta. De que todas las infecciones son por bacterias. Y eso es lo que estamos encontrando aqui con todos los medicos que estan trabajando aqui. Que lo unico que hacemos es darle antibióticos. Le damos algo de inflamatorio y otras cosas mas. Pero lo basicos son los antibióticos que son los que atacan las bacterias que le estan causando a usted el problema. Los especialistas no piensan en bacterias. Y nosotros quitamos. No es autoinmune tampoco. Porque no es usted misma la que esta atacando. Sino que son bacterias. Nosotros le vamos a dar antibióticos para sus bacterias. Y esperamos que venga unos dos meses de allá de La Paz, Baja California. Para que nos diga como se ha sentido en esos dos meses. Porque nosotros aqui solamente le vamos a dar antibióticos. Y otras cositas pequeñas pero lactobacilos y otras cosas. Como ve a la señora doctor. De hecho ahorita en el campo oscuro nos acabo de dar cuenta que esta llena de espiroquetas aqui. Y esto puede estar siendo la causa de su problema. Cosa que no le esta en ningun lado. Entonces aqui viene con nosotros porque obviamente por el internet. Por el youtube que nos encuentra. Y aqui viene con nosotros para darle solución a su problema. No nada mas darle un tratamiento que le quite la molestia un rato. Aqui tenemos la oportunidad de curarle de su artritis. Vamos a ir viendo como va. Y vamos a... Pensamos que usted lo minimo que necesita son cuatro meses. Pero probablemente asi como esta usted. Probablemente va a necesitar un año. O probablemente un poco mas del año de los tratamientos que le vamos a dar. Son tratamientos nuevos que no damos nada. De esas medicinas que usted ha estado tomando todos sus años. Entonces nos vemos aqui dentro de dos meses. A ver como va. Ese medicamento que estoy tomando que me dan allá. Ya no lo voy a seguir tomando. No. El esteroide si. Tenemos que irse lo bajando. Y le voy a explicar al doctor. Pero el metrotrexate, cloroquina. Todo lo biologico. Nada. El aprendizona si. Porque esa no se puede bajar de una sola vez. El doctor le va a indicar como la va a ir bajando. Ok. Hora y media. Hora y media. Pues le conviene venir para acá. Porque. Somos los únicos que le ofrecemos que. Se puede usted mejorar bastante. Y no se cuanto tiempo va a necesitar. Para poderse curar 100%. Que tenga buen viaje para la paz. Gracias doctor. Hasta luego. Gracias. A esta señora los radiólogos le han encontrado bombamiento por todos lados. De aquí, 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 aquí. Tiene lesiones por todos lados en su columna lumbar. ¿Qué es lo que siente señora? Mucho dolor. ¿Dónde? En la columna. Todos lados. Las piernas. Las piernas. ¿Usted tiene cuantos años con artritis? 33. 33 años con artritis. Viviendo allá en La Paz, Baja California. ¿Y cuántos médicos ha visto allá? Muchos. Muchos. Pero nadie le dice que puede curarlo ¿Va? No. Nosotros si le decimos que podemos mejorarla bastante. Y probablemente una curación ¿Verdad? Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo va usted. Ahorita la vamos a internar para ver cómo, cómo, cómo sale después de unos dos, tres días de internamiento. Estamos con la señora que viene ¿Desde dónde? De La Paz, Baja California. Ha estado unos días aquí internada en el hospital que le han puesto, le hemos puesto antibióticos en la vena y algunos antiinflamatorios y otras cosas más. Pero de cómo vino usted ¿Cómo se siente ahora después de haber estado en el hospital? Pues yo me siento con un cincuenta por ciento. Un cincuenta por ciento, con un treinta por ciento y es bastante ¿Verdad? Pero ¿Cómo venía? ¿Qué es lo que sentía? Mucho dolor. ¿A dónde? En las tobillas, en los tobillos, en las manos, en la cadera, en los hombros. Y ahorita ya todo eso es muy menos. Sí. Bastante menos. La señora cuando viene aquí le hacemos todos los exámenes para ver cómo está su cuerpo. Y el factor reumatoideo 320 y lo demás pues teóricamente normal, nada más el factor reumatoideo. Le mandamos un ultrasonido abdominal pélvico y salió todo normal. Pero también le enviamos una resonancia magnética de columna lumbar. Y nos salieron con un montón de hernias. L3, L4 y L4, L5. Pero de ahí están muy mal de su de su columna. Están viendo aquí cómo se ve. Le alcanzas a visualizar aquí. Una, dos, tres hernias. Normalmente todos los pacientes con artritis traen hernias del cuello o hernias de la columna lumbar. Entonces con el antibiótico se supone que estas hernias se van a quitar con el antibiótico. ¿Por qué? Porque es una inflamación de los líquidos que hay ahí en la articulación de la columna y que se les salen. Entonces dicen, ah, hernia del disco. No es hernia del disco. Bueno, sí es una hernia. Pero es producida por el montón de líquidos aumentados como en la rodilla que se aumentan los líquidos por la infección. Entonces nosotros le damos antibiótico y esa hernia se le puede curar. Se le puede quitar y deja de darle tantos problemas. Que tenga buen viaje señora para La Paz y le esperamos en dos meses aquí para ir viendo cómo va. Pero se siente mejor ya, ¿verdad? Después de estar unos días en el hospital. Mucho, mucho mejor. Ok. Nosotros solo tratamos la artritis con antibióticos. No damos biológico, no damos metrotexate, no damos cloroquina. ¿Por qué? Porque es una infección y no entiendo cómo la medicina no da puros antibióticos. Si, si alguien ve pacientes con artritis, es que tiene que ser con antibióticos el tratamiento. Yo tengo miles de pacientes con antibióticos, ¿verdad? Que tenga, así como usted que se está sintiendo, dice un 50%, pienso que un poquito menos. Pero bueno, si usted dice 50%, que bueno, que se va más a gusto, ¿verdad? Sí, ya puedo caminar. Bueno. Que tenga buen viaje, ¿para dónde? Para La Paz, Baja California. Para La Paz, Baja California. ¿Cuántos médicos había visto allá? Un montón. Y se animó a venir para acá porque nosotros decimos que con antibióticos podemos ayudarle mucho a la gente. Pues tengo 33 años tomando medicamentos y nunca... Y nunca se había sentido tan bien como ahora. Y le meten el montón de esteroides, ¿verdad? Le meten el montón de esteroides allá en su pueblo, los especialistas. Y no es posible que le metan eso porque lo dejan sin, sin defensas. Le bajan la inmunidad para que no esté sintiendo tanto dolor, pero le bajan las defensas. ¿Nosotros cómo quitamos el dolor? Con puros antibióticos, señora. Sí. Ok. Al principio, dígame. Ahorita ya el internista vino temprano y me cambió la pastilla de la predisona por otra. Sí. Porque es que le meten los montón de predisona allá y tienen que bajársela poco. Ok. Ok. Que tenga buen viaje, señora. Gracias. Agarra el avión ahora. ¿A qué hora sale el avión? A las doce. A las doce. Estamos a tiempo, ¿verdad? Sí. Son las nueve de la mañana aquí. Bueno. Ándale, pues, señora. Que tenga buen viaje para La Paz, Baja California. Esta lo voy a llevar. Sí, son suyos. Son suyas. Gracias. Gracias. Gracias.